También es cierto que tienen la obligación de razonar y justificar el por qué aceptan o rechazan. Y bajo esta lógica, las razones nunca pueden estar por encima de la Constitución, nunca pueden estar por encima de los derechos plenos del ciudadano. La Constitución establece precisamente que los ciudadanos tenemos derecho a votar y ser votados, pero votados con B chica, no como dijo don Lorenzo ahorita, que precisamente lo dijo con B grande. No, el ánimo aquí es que precisamente nosotros estamos defendiéndonos de la resolución que se nos entregó, donde no se acepta nuestra precandidatura, y estamos exponiendo todas las razones jurídicas de forma y de fondo a las que tenemos derecho. ¿Qué argumentos más importantes estás mencionando con este derecho? En materia de formas, te diría, hay muchos, muchísimos, concretamente el estatuto establece que corresponde al Comité Ejecutivo Nacional resolver, nunca dice al presidente y peor aún, al secretario. Es el Comité Ejecutivo Nacional, es decir, es un órgano colegiado el facultado, no una persona. Precisamente esto se establece para que el ser un órgano colegiado, son muchas personas a través de mecanismos de mayoría los que van a decidir este asunto, y no de manera unipersonal una sola gente. Entonces, este es un primer elemento de forma importante. El otro elemento de forma importante, es que yo presenté la solicitud, precisamente el día 23 de noviembre, ante el CEN. Metí esta solicitud, el CEN me resuelve a mí, me notifica, el día 17 de diciembre, y en el I, el día 5 de diciembre, para ser específico, y según lo señalan ellos en su escrito, se llevó a cabo reunión del CEN, y el CEN no resolvió mi asunto, sino que lo resolvió una sola persona. Este es otro elemento de forma importante. Ya en materia de fondo, bueno, la más delicada, en mi opinión, es que a todas luces se atenta contra la libertad de expresión del ciudadano. Se quiere censurar al ciudadano por criticar al gobierno, y ellos se atreven a decir que al criticar al gobierno, porque ellos son los que ponen cuáles son las notas con las que pretenden demostrar que son críticas al gobierno y a los exgobernantes, ellos plantean que de esa forma estoy criticando al partido, con una gran confusión, como lo es en el viejo régimen priista, cuando se confundía al pri gobierno, cuando se confundía el concepto de partido de Estado, cuando se confundía, pues, los conceptos entre partido y gobierno. ¿Están aceptando entonces el pan que son pan gobierno? Bueno, es lo que reclama, porque ellos ponen de prueba una crítica al gobierno y dicen que critico al partido de esa forma. Entonces, algo hay de contradicción ahí. Y por otro lado, finalmente, también se establece que no he ayudado absolutamente, que no he apoyado al Partido Acción Nacional en el Estado de Sinaloa. Y bueno, nosotros estamos anexando, no tres notas, como lo hicieron ellos, sino cercanas a 20, en donde estamos precisamente ejemplificando testimonios documentales a través, publicados en los medios, donde estuvimos precisamente en el cierre de campaña de Maloba, donde estuvimos en actos de campaña en el 2009 con los diferentes candidatos a diputados. En fin, en unos eventos ahora de manera reciente que vino Gustavo Madero a instalar el sistema PAN, se acordarán ustedes, en donde estuvo, entre otros personajes, Maloba, y estuvimos invitados y además presentes. En fin, son muchos los elementos que hay para demostrar exactamente lo contrario. Pero además, una de las grandes ventajas del sistema jurídico es que quien acusa es el que tiene la obligación de aprobar. De tal manera que serán precisamente el partido el que tenga que demostrar las aberraciones. Esta es la instancia de panista de la Comisión Electoral. ¿A qué otra instancia de la Comisión Electoral? Bueno, hay procedimientos. Aquí estamos cumpliendo con las formalidades precisamente, pero como ya lo dijo la muchacha y el propio Lorenzo Gómez Leal, ellos tendrán que turnar este expediente porque así es la iniciativa que tiene. ¿Al Trifel no se va todavía? ¿A esperar que le resuelvan internamente? ¿Al Trifel todavía no se va? No, esto ya resolvieron, no le dijo que se saliera. No, no, pero usted no va a ir al Trifel, digo. ¿Al Trifel? Sí, es un procedimiento, no me estoy explicando. Acabamos de entregarlo aquí por procedimiento. Ellos lo tendrán que turnar porque así es el procedimiento. ¿No estarán agotando los tiempos, Manuel? No, precisamente tenemos plazos. Los plazos se agotan mañana, estamos presentándolo en tiempo y forma. Pero la segunda cosa es que precisamente los tribunales tendrán que resolver de manera expedita porque en esta materia es un elemento fundamental. Cada día que pasa está yendo contra la equidad del proceso interno. ¿Ingenero no será una decisión del CEN nacional esta y que nada más ella sea la secretaria, sea la portadora de la Comisión? Mándeme. ¿No será una decisión del CEN nacional y ella nada más sea la portadora de la Comisión? No, lo que dice el escrito, si ustedes lo revisan, dice que fue el presidente y que a ella le giró instrucciones al presidente. Nunca dice, al contrario, dice que no se reunió el comité, siendo que sí se reunió en ese periodo. Y no lo agendaron en la subida. En otras palabras, hay una omisión, no sé si dolosa o no, eso no lo puedo asegurar, pero lo que sí es evidente es que no se agendó el tema y entonces abogan a un recurso que le establece supuestamente el estatuto que ante el no poderse reunir el comité, entonces lo resuelve el presidente. Pero lo curioso es que sí se reunió y tenemos pues documentado en voz de ella, ella fue la que dijo que sí se reunió el 5 de diciembre. Diputado, si no le resuelven aquí o el trife, ¿usted se ve como abanderado de otra fuerza política en este caso? Primero, las autoridades tienen que responder. Esto no es opcional, estamos hablando de la justicia, estamos hablando de la ley. A las autoridades no les está permitido hacer lo que les den a Ana, tienen que hacer lo que les dice la ley, y más si la autoridad es judicial. Yo me siento confiado en que precisamente las autoridades judiciales electorales irán a resolver conforme a derecho, como es que compete a ellos, y tengo mucha confianza en que se va a resolver, insisto, con los criterios de justicia y equidad que obliga la ley. ¿Cuáles van a ser esos criterios? Pues ellos les corresponderán a resolverlo. Yo me siento confiado en que nosotros lo estamos haciendo. ¿Quién le responde a usted a quienes ya lo ven con otro color? ¿Aquilista? ¿En este caso por el PRD, por la coalición izquierdista? ¿En dónde estamos nosotros? ¿En dónde andamos? ¿Qué no se llama PAN aquí? Ah, bueno, pues aquí andamos, niña. No, no se equivoque, aquí estamos, aquí estamos. Estamos en el PAN y estamos impugnando precisamente la resolución de este partido y vamos a dar la pelea en este partido. Ese es el tema. ¿Descarta irse usted? Estamos aquí, niña. Estamos aquí. ¿Cuántas firmas se lleva de respaldo el registro de Manos Lutia? ¿Cuántas qué? Firmas. ¿En qué sentido? Las firmas para solicitar el registro. No, eso ya no es litis. Es decir, el tema por el que se me negó el registro, permíteme, el tema por el que se me negó, según lo que responde precisamente esta comisión que preside aquí Lorenzo Gómez Leal, es porque el requisito de tener la aceptación del CEN no se cumplió, porque el CEN me negó la aceptación. Ese es el único punto. No me argumentan ningún otro, de tal manera que al no argumentarlo, están dando por bueno el resto de las cosas. ¿Usted está caminando con consejeros nacionales para que se le acepte su candidatura o su precandidatura? No, no, no. Yo estoy procediendo jurídicamente. Serán los tribunales los que resuelvan en primera instancia y después dirán los tribunales que siguen. El veto entonces no es del Comité Ejecutivo Nacional, es de algunas personas. Concretamente, el documento viene firmado por una señora de nombre Cecilia Romero, que se ostenta y firma así como secretaria general del Comité Ejecutivo Nacional. Y ella dice que es por instrucciones del presidente en el documento. Eso es lo que ella dice. No lo demuestra, no lo demuestra, no. Pero además, ella misma sostiene, y si quieren se los leo de manera textual, ella misma sostiene que no se reunió el Comité Ejecutivo Nacional y por eso aboga al artículo fulano que le da facultades al presidente para resolverlo. Pero lo curioso es que ella misma dice que sí se reunió. Dice que no se reunió, pero luego dice que sí se reunió. Y dice que se reunió el 5 de diciembre. Y yo presenté mi solicitud el 23 de noviembre, es decir, 13 días antes. Tiempo suficiente para que se hubiese agendado este asunto en el Comité Ejecutivo Nacional. Y 12 días después se te da la resolución. Exacto. ¿Y todo viene de Calderón? ¿Cuándo? ¿Cuándo viene de Calderón entonces? Ah, caray, no. La señora dice aquí, se llama, no le veo apellido Calderón, yo. Dice Cecilia Romero Castillo. ¿Cómo ve la opinión de Cordero que dice que respete la resolución del PAN? Mándeme. ¿Cómo ve la opinión que dice Ernesto Cordero que respete la decisión que ha tomado ya? ¿Que la respete quién? Usted. Yo le voy a respetar las decisiones que tome precisamente conforme a derecho. Nunca por encima de mi derecho. Ingeniero, ¿y el rechazo, el aval del Francisco Solano, dirigente estatal, al veto, el aval que le da al veto del SEMP, qué le parece? Pues, pobrecito Solano. ¿Qué quiere que te diga yo de Solano? ¿Sí? Solano, pues, pobrecito. No te puedo decir más. O sea, me cuesta demasiado trabajo decir algo de Solano. Mira, dice que me regalaron la diputación. Pobre amigo, dices tú. Este señor sabe que fue el presidente del Comité Ejecutivo Nacional entonces, el señor Germán Martínez, el que personalmente me invitó. Ellos me invitaron a mí a ser candidato a diputado. Ellos me invitaron. No, yo fui a pedirles y entonces me regalaron. Claro, ellos me pidieron a mí y yo les regalé, fíjate nomás, yo les regalé mi tiempo, mi esfuerzo, mi dedicación para sacar adelante como él me lo pidió incluso. Él me lo pidió. No te quiero, me dijo, congelado en un distrito. Quiero que me ayudes en todo el estadio. Esas fueron las instrucciones de Germán Martínez y así las cumplimos. Además, habría que decirlo y preguntarle al ingeniero Solano. Cuando me habló él, me pidió que lo acompañara a tener un encuentro con Lindolfo Reyes para convencerlo, porque Lindolfo no quería su candidato y lo convencimos. También me pidió que lo acompañara para convencer al Tano Leison, porque el Tano no quería y lo convencimos. También me pidió que lo acompañara hasta Mazatlán en su auto y tuvimos una reunión en la oficina de Oralia Reyes. El ingeniero Solano, Dinora Arias y un servidor, y me pidió que lo acompañara para convencer a Dinora Arias, a quien yo ni siquiera conocía. Era el ingeniero el que iba a platicar con ella y me pidió que yo lo ayudara a convencerla y la convencimos. Y así, toda esa ayuda le dimos al ingeniero Solano, porque él carecía de la credibilidad para que estas gentes le aceptaran y llevaba pues un aval moral, como el de Manuel Cloutier, y logramos convencerlos entonces. Y estas gentes fueron candidatos de Oro Nacional. Entonces, ¿a qué se deberá, ingeniero, que le estén vetando ahora en el parque? ¿A qué se deberá? Bueno, casi siempre, cuando vemos este perfil de cosas, tiene que ver con aquellos que tienen complejo de sapo. ¿Usted sabe cuál es el complejo del sapo? El complejo del sapo es cuando el sapo brinca y aplasta la luciérnaga. Y los sapos no comen luciérnagas. Entonces la luciérnaga le pregunta, sapo, ¿por qué me aplastas? Y el sapo molesto en su rencor y en su complejo le dice, porque brillas. Muchas gracias, jóvenes.